Vine a Walmart a comprar unas de estas de plástico para acomodar la decoración que tengo todavía que no pudo entrar en las que ya tenía y vine a comprar las de 3 dólares que tenían en especial de Navidad y parece que ya se terminaron chicas pero encontré estas que están a 3 dólares vean estas son para poner las esferas y yo este son para acomodar lo que son las esferas grandes y yo compré este año unas esferas hermosas que me encantaron rústicas que voy a estar utilizando este año para la Navidad y las voy a guardar ahí me gustaron mucho para guardarlas están bien bonitas después se las voy a enseñar pero no quiero que se me vayan a quebrar y me voy a llevar estas canastas o estas cosas para guardar las esferas están a 3 dólares 6 dólares por las dos normalmente el precio regular estaban creo que a 8 dólares pero este no encuentro las grandes las que quiero para guardar el resto de decoración que tengo arriba ya vine a comprar este aproveché para venir a comprar jabón para mi lavadora de trastes porque ya tengo lavadora ya tengo lavadora de trastes les dije que iba a andaba en la búsqueda de una ya y este y ya tengo pero pues no tengo jabón para para lavar los trastes si ayer para probarla cuando me la instalaron y utilicé jabón de normal del que utilizo pero este voy a comprar su jabón para la lavadora de trastes a eso vine aquí a Walmart también a comprar uno provisional mientras ordeno los de Grove Colabre porque ya ustedes saben que lavo mis trastes con el jabón de Grove Colabre pero voy a ordenar también el de la lavadora de trastes con ellos pero de aquí a que me llega entonces vine rápido a comprar una bolsita aquí mientras voy a utilizar el de aquí pero a eso vine chicas así que comencé el vlog el día de hoy para hablar con ustedes hoy pero ahorita las veo vean todo lo que llevo chicas supuestamente nada más vine por las canastas de plástico y vean a dónde voy acabo de llegar al carro chicas está frísimo hoy si la temperatura está bien baja yo creo que bajó la temperatura de un día a otro porque estaba bonito hace unos días y este y casi hasta con calorcito pero muchachas hoy está un fríazo fríazo de verdad estoy tratando de ver aquí en el carro que me diga la temperatura pero yo creo que no me dice hasta cuando no arranco el carro y este no sé a qué temperatura estamos pero está frío frío pues ya salí vine a comprar las canastas que quería no encontré las del tamaño que quería este pero me traje otras que también estaban a tres dólares y creo que me van a servir así que a 12 dólares por todas las cuatro que traje y la verdad es que esas cuestan caras especialmente las de las esferas para y este pues ya me voy chicas tengo los niños en la casa los dejé rapidito porque Isabela está enfermita no se ha compuesto todavía anda anda no anda mal y este no anda mal perdón no anda bien y antes de venir aquí fuimos a ver a un viejito fuimos a ver una familia una pareja de ancianos de nuestra iglesia que él está bastante enfermito y este lo fuimos a visitar hoy y me llevé a Isabela la dejé en el carro un ratito mientras yo me bajé nada más a a saludarla a la a saludar a la esposa y estar un ratito con ellos ahí pero después de ahí pasar la casa los dejé porque ya estaban cansados o más bien Isabelita estaba cansada y me vine a irchito a Walmart y ya me voy chicas porque ya son las seis y necesito ir a hacer unas enchiladas que se me antojaron para la cena y porque estoy aquí todavía a las seis de la tarde yo a esta hora no estoy en ningún lado más que en mi casa al menos que tenga actividad con los niños pero ya a esta hora yo ya estoy preparando la cena o muchas veces ya cenando pero hoy porque mi esposo me llamó que le salió algo después del trabajo voy a llegar un poquito tarde a la casa y por eso no estoy preocupada y también porque comemos tarde pero bueno podría seguir aquí hablando y contándoles y contándoles y contándoles pero el video corre y este y quiero grabarles también mañana pero nada voy para allá para hacer ya la cena hacer unas enchiladitas no quería cenar tarde pero se recuerdan que les dije que no quiero comer carne entonces estoy tratando de ver qué es lo que voy a cocinar mañana voy a hacer una sopa de chayotes se me antojó hacerla hoy pero no me dio tiempo y tiene tiempo que no hago esa sopa de chayotes chicas no se pierdan la receta siguen viendo el video hasta el final porque esta receta es la sopa de chayotes está riquísima riquísima y bien este nutritiva y acompañadita con un arroz blanco así que no se vayan a perder la receta porque voy a seguir el blog mañana temprano primeramente dios y es que ya no lo conoces ahora que llega a la casa pero te voy y las veo a más adelantito y cada día llegué ya estoy en casita ya me cambié ya esto con mis pijamas ya estoy bien caliente está un frío afuera de verdad que hoy sí está frío este fui también me traje mi mi bicarbonato de sodio porque les digo que a mí el bicarbonato de sodio me hace mucha falta he estado lavando la ropa blanca con puro a vinagre nada más y la verdad es que no bueno con jabón también para las que me han preguntado que si lavo solamente la ropa con vinagre que no le pongo jabón no si le pongo vinagre jabón y el bicarbonato de sodio pero no hay mejor producto para mí que el bicarbonato de sodio para limpiar la ropa blanca chicas y este me había terminado soy ya por eso me fui a traerlo también traje el jabón por lo que es para la ropa de mi esposo y ahorita me voy a poner a organizar la lavandería y a rellenar todo lo que necesito poner a la lavandería a remover todo esto de aquí de la cocina a preparar las enchiladas que creen que mi esposo me acaba de hablar que ya viene que siempre siempre no fue porque estaba muy frío a hacer ese trabajo y la verdad que está mucho mejor ya que se venga a casita y este y nada voy a hacer esto y a quitar todo esto y ahorita las veo mis chicas ok buenas noches chicas ya terminamos de cenar este voy a organizar la lavandería no está desordenada así que digamos mucho mucho nada más voy a sacudir un poquito y voy a rellenar la este container contenedor del jabón este es el jabón que utilizo para lavar la ropa de mi esposo y utilizo algunas toallitas para secar las toallas y algunas veces también la ropa de mi esposo y allá es donde pongo mi este mi carbonato de sodio ya no tenía por eso fui a comprar aquí tengo mis botellas de líquidos naturales que yo hago y éste están vacías porque necesito hacer más nada más tengo aquí lo que es el agua con vinagre para limpiar y éste este ahorita voy medio a organizar un poquito aquí nada más un poquito aquí no tiene nada más un poquito más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días chicas, buenos días por la mañana. Good morning a todas. Este, ya estoy despierta. Ya es el otro día, como pueden ver, y amanecí con mi pelo bien frisado. No sé por qué, este, anoche no me bañé en la noche. Normalmente me amanece así cuando me baño por la noche. Pero me dormí con un chongo anoche y no sé si ese me lo hizo que me amaneciera frisado, pero también enredado. Normalmente mi cabello nunca está enredado. Normalmente mi cabello nunca está enredado. Algunas de ustedes me han preguntado que qué hago para mantener mi cabello así de bonito. No hago nada y la verdad es que no está tan bonito como yo quisiera. Pero gracias a Dios que tengo cabello y este, nada especial. De vez en cuando me pongo un aceite como, como un aceite caliente, como un tratamiento de aceite caliente. Y algunas veces he utilizado el coco o el huevo. Me he hecho tratamientos naturales, pero chicas no lo hago muy seguido. La verdad, tengo que ser honesta. A veces no hay tiempo y como mamá y esposa, a veces no me da tiempo. Pero gracias a Dios que mi cabello no está tan mal. Así que este, no, pues me lo estaba ahorita desenredando. Pero nada, quería decirles que ya pudieron ver que comí, ya desayuné. Me hice un tecito de, de apple cider. A los niños les hice un desayuno. Bueno, Oscar, porque Isabela como que no quiere comer muy bien todavía. Y yo me hice unas enchiladitas con unos huevitos estrellados. Como pudieron ver, sobró salsa de anoche de las enchiladas. Y este, y se me antojaron. Yo soy como más mexicanona. A mí como que me gusta la comida más fuerte para el desayuno. Sí me gusta el desayuno continental americano, como el huevo, el tocino y eso. Pero, mmm, muy, muy raro. A mi hijo es el que más le encanta eso. Y este, yo muy, muy poco. Lo como, a veces vamos a desayunar a los restaurantes y eso es lo que hay. Yo me lo como, pero no es algo que, yo prefiero mi comida. En casa, a veces me hago mis tostaditas con aguacate o huevos estrellados con aguacate o con espinacas. Ya ustedes saben. Pero hoy me comí unas enchiladas y dos huevos estrellados. Bendito. Estaba riquísimo. Y este, y pues nada, ya limpié mi cocina. Ya mi cocina está limpia. Anoche quedó limpia. Anoche quedó limpia. Ya les he comentado que cuando la cocina queda limpia, pues al otro día no hay mucho trabajo. En cuanto a la cocina. Y como pueden ver, pues ahorita está limpia ya todo. Ya terminé de cocinar y ya prendí mi velita. Y este, me voy a poner a hacer ahorita un budín. Este, ya el video ya va bastante avanzado desde ayer. Y quería compartirles la receta todavía del budín. Y la receta de la sopa de chayotes con un arrocito blanco que planeo hacer para la cena el día de hoy. Pero les voy a compartir la receta del budín ahorita. Creo que ya se las compartí en otro video. Es súper fácil de hacer, chicas. Acabo de hacer hace unos días una cacerola. No me lo van a creer. Bueno, qué pena. Me da pena confesárselos. Pero hice una cacerola. La misma cacerola que vamos a hacer ahorita. La hice hace unos días. Y pueden creer que se fue en menos de tres días. Ya se había ido toda la cacerola. No lo comimos todo. Pero este budín no lo hago seguido. Y a los niños les encanta. Y ahora voy a hacer otro. Voy a hacer otro porque es mucho pan, chicas. Es mucho pan. Pero después de eso, siempre me tomo mis aguas minerales. Después de cada comida pesada, el agua mineral, chicas, ayuda mucho para bajar y quitar todo esto y sacar todo esto. Pero bueno, está riquísimo. Súper fácil de hacer. Se las voy a compartir ahorita. Como les decía, creo que se las compartí en otro video. Pero algunas de ustedes me han preguntado. Y he visto los comentarios que me han dicho. Pilar, ¿en qué video hiciste el budín? ¿En qué video hiciste las costillitas de barbecue? No me acuerdo, chicas. En qué video yo les comparto las recetas. Es difícil. La verdad es que no me acuerdo. Van a tener que ir y chequear uno por uno. Porque no me acuerdo. Pero hoy se los voy a volver a dar a la receta del budín. Y más tarde vamos a hacer una sopita de chayote con arroz blanco. Y también les quiero enseñar mi lavadora. Así que vamos a comenzar el día. Y pues nada, espero que tengan buena mañana, buena tarde o buena noche. Bendiciones. Y voy a enseñarles primero la lavadora de trases. Como pueden ver, esta es la lavadora que me elegí. O más bien que el señor me dio. Porque todo viene de él. Y como se dan cuenta, pues es acero inoxidable. No estaba segura si elegirla en acero inoxidable o blanca. Cualquiera de las dos hubiera combinado bien. Pero al final me decidí por acero inoxidable. Para que combinara también con el resto de los electrodomésticos. Y como pueden ver, no tiene jaladera en la parte de enfrente. Me gusta porque está escondida. Así como pueden ver, se jala de la parte de adentro. Y una de las cosas que me encantó de esta lavadora. O que más bien quería yo en la lavadora de trases. Es que fuera de acero inoxidable en todo lo que es la parte de adentro, chicas. Otra cosa que me encantó fue esta raca que tiene en la parte de arriba. Para poder poner lo que son las cucharas grandes, los cuchillos. Todo lo que es largo. Se puede poner en esta raca que viene en la parte de arriba. Y que se esconde muy fácilmente también. Es de la compañía KitchenAid. Esta lavadora es de la compañía de KitchenAid. Por si alguna de ustedes les interesó este modelo. Les interesa el modelo. Quieren chequearlo. Ya ustedes saben que en la cajita de información siempre les dejo todo. Si algo se me pasa alguna vez. Si les interesa algo y no lo encuentran ahí. Pues háganmelo saber en los comentarios, chicas. O pregúntenme también en Instagram. Acuérdense que en Instagram me pueden contactar mucho más fácilmente. Y pues nada. Como les digo, una de las cosas que me gustó y me encantó. Fue que es de acero inoxidable. Todo lo que es en la parte de adentro. Trae dos racas para poner trases. Como se dieron cuenta. Se pueden mover. Se pueden subir más para arriba. Se pueden bajar más para abajo. En la posición que uno las quiera tener. Y pues este es normal. Trae la canastilla lo que son para las cucharas. Y los tenedores. Como cualquiera lavadora de trastes. Me imagino. Pero si una de las cosas que me encantó. Fue que es de acero inoxidable. Era lo que yo quería. Y lo que andaba buscando también. Que fuera todo completamente de acero inoxidable. En la parte de adentro. Como pueden ver aquí. Y este. Y pues nada. Como les digo, chicas. Si les gustó. Ahí en la cajita de información. Pueden chequear la tienda donde la compré. Tienen un video y fotos más profesionales. Para que puedan verla más de cerca. Quiero decirles que la verdad. Tiene sus procesos con sus contras. Acerca de tener una lavadora de trastes. Pero en su mayoría. La verdad que eso acerca del tiempo. Es mucho, mucho cierto. A mí me ayudó muchísimo. Anoche la utilicé. Con bastantes trastes. Ya en lo que fue. En la parte. El día de anoche. Perdón. Después de la cena. Puse todos los trastes ahí. Chicas. Yo salí de mi cocina. Mucho más antes. De lo que normalmente salgo. De verdad. Que sí. Vale la pena. Tener una lavadora de trastes. ¿Qué pareció mi lavadora de trastes? Chicas. ¿Les gustó? Yo estoy contenta. Porque la verdad. Que sí ayuda mucho. En cuanto al tiempo. Anoche. Salí como les decía. Salí de la cocina súper fácil. Súper rápido. Mi esposo y los niños. Me ayudaron a guardar todo lo que. Lo que tenía que guardarse. De regreso al refrigerador. Y todo lo que tenía que ir para atrás. En la despensa. Y yo puse los trastes rapidísimo. En la lavadora de trastes. Y salimos así de la cocina anoche. Por eso me fui a organizar. Lo que era la lavandería. Y después. Hice algunas otras cosas. Que tenía que hacer. Pero salí de la cocina. Mucho más fácil. Así que. Creo que sí. Sí. Es una buena inversión. Acerca de tener la lavadora de trastes. Claro. No quiere decir que siempre la voy a utilizar. También voy a lavar trastes. En la. En la. En el. ¿Cómo se llama? En el lavabo. Pero lo que sí les digo. Es que de verdad ayuda mucho. A mí me va a ayudar mucho. Especialmente. Porque. Como ustedes saben. Yo este. Yo estoy en casa. Y como. Cuando los niños están en casa. O cuando se educa en casa. Se come. Se desayuna. Se come. Se cena. O a veces se da snacks. O se anda comiendo durante el día. Entonces. Aquí en mi casa. Personalmente. Siempre hay trastes. Siempre hay trastes. Y este. Entonces. A mí me va a ayudar muchísimo. Pero. Nada. Espero que les haya gustado también. Ya saben. Allá abajo en la cajita de información. Les dejo. Para aquellas que les interese. Y a las que no les interese también. Porque también quieren andar viendo ahí. A veces. A dónde la compró. Cuánto costó. Pero bueno. Este. ¿Qué les decía? Ya se me fue el tiempo chicas. Ya no creo que voy a cocinar el budín. Y tampoco voy a hacer la sopa con ustedes en este video. Pero. Lo voy a continuar ahorita. En el siguiente. Así que. Este. No se pierdan el video siguiente. Ahí vamos a hacer la receta del postre. Y de la comida. O de la cena. Esta saludable. Y este. Y nada. Gracias por haberse quedado conmigo. Tengo mucho más que hacer. Pero ya lo voy a continuar en el otro video. Y este. Y pues nada. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Las quiero. Bye.